La furia se acumula Especial caja Mataste a un enemigo Hay cambios reales Pelea El universo desea el caos La noche de escala al amanecer Este mundo necesita arder El universo desea el caos Especial caos Mi elección Todo el que debe hacerse Sinera sangre Te mataron Mataste a un enemigo Te convierto Mataste a un enemigo Se acabó Mi hija es tan letal como mi espada Yo soy la tormenta Soy Eketon Mataron a un aliado Mataron a un enemigo La noche destaca al amanecer Ataquen Necesita arder Ataquen Yo soy la tormenta La furia se acumula La furia se acumula Especial caja Suor y Eketon Mataste a un enemigo Mi espada Mi elección No hay por mí Mataron a un aliado Mataron a un enemigo La furia se acumula Se acabó La furia se acumula Se acabó La furia se acumula No hay por mí Masos Y a muchas horas Suor y Eketon Y a lahab Madro Te mataron Mi espada No hay por mí Si a los enemigos Quien loório Mataste a un enemigo Mataste a un enemigo ¡Suscríbete! 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 2. El equipo enemigo mató al dragón ancestral. Mi destino es la batalla. Cada espada tiene su propio maestro. La furia se acumula. El universo desea el cariño. ¡Ataquen a este campeón! La furia se acumula. ¡Ármate de emoción! El equipo enemigo mató al dragón. ¡MATARON A UN ENEMIGO! ¡RETIEN TU PERPONS! ¡MATARON A UN ALIADO! ¡MATARON A UN ALIADO! ¡Suscríbete al canal!